Forma parte de una formación del Aula Popular de Somenergía, que es el espacio formativo que se ha creado este último año. La formación se llama Todo lo que hay que saber sobre los órganos de gobierno de Somenergía y, como el nombre indica, no quiere profundizar en el funcionamiento de la cooperativa y en la organización y la gobernanza. Así como trabajar algún contenido teórico sobre el cooperativismo en general vinculado a estos temas. Esta es la segunda edición que se hace de la formación. En cada edición más o menos han participado entre 15 y 20 personas y se pretende ir repitiéndola año tras año vinculada a la Asamblea General. Porque no es vinculante, pero sí que sería recomendable que las personas que se quieran presentar a cualquiera de los dos órganos puedan hacer esta formación antes para tener más conocimiento de dónde se meten. Relacionado con esto, queríamos recordar que las candidaturas a los dos órganos están todavía, los plazos de candidatura están todavía abiertos. Para consejo rector cerraría mañana y para intervención de cuentas el viernes. Y bueno, sí que desde las compañeras del equipo técnico que están gestionando este tema me comentaban hoy que hay pocas candidaturas, hay alguna pero hay pocas. Y bueno, pues que os dijera, como aquí tenemos caldo de cultivo, ¿no? En principio, pues si alguien se lo está pensando, no lo acabo de decidir, puede escribir al correo. Ahora os lo pondré en el chat al correo de participa, participa.somenergia.com, diciendo simplemente que me lo estoy pensando, ¿no? Y entonces pues ampliar un poquito el plazo, esperar quizás hasta el lunes para poder enviar pues el vídeo, toda la documentación que se pide, ¿vale? Y no sé por qué enviéis este correo, digamos, simplemente pues es alargar un poquito el plazo y acabar de pensarlo, ¿vale? Porque bueno, eso tenemos, se han presentado poquitas personas y bueno, pues la verdad es que sería interesante que hubiera, que hubiéramos más candidatos y que pudiéramos pues tener un poquito más de participación, ¿no? Y luego, bueno, a nivel práctico quería recordar también otra vez que la sesión, bueno, la estamos grabando y que se colgará en la web de la asamblea. Entonces si hay alguien que no quiere aparecer, que prefiere no aparecer en el vídeo, pues que recuerde pues apagar la cámara. Y luego, bueno, ya está, agradecer a las personas que forman parte de la formación, a las participantes, que me aguanten el rollo repetido otra vez y bueno, que abran el espacio, este aula, ¿no? A otras personas. Y bueno, ya os dejo con Jordi y con Maya, que son las personas que coordinan la formación y que dinamizarán la sesión y con Carles, Kim y Chevi, que son las personas que ahora mismo forman parte del órgano de intervención de cuentas y bueno, con las que ahora podréis conversar. Espero que encontréis interesante la sesión y a ver si os anima y alguno o alguna os presentáis. Yo, bueno, por temas de logística familiar no me puedo quedar a la sesión, estaré ahora unos minutos al inicio y marcharé, os pido disculpas. Y bueno, lo he dicho, que espero que os animéis y os presentéis. Muchas gracias, Ana. Bienvenidos y bienvenidas a todos a esta sexta sesión de formación del curso. Como decía Ana, pues somos Maya y Jordi los formadores y dinamizadores de estas sesiones, de estos encuentros. Y para seguir un poco con esta contextualización para lo que sois nuevos hoy, que os damos la bienvenida, pues en este curso, para conocer los órganos de gobierno, en la sesión pasada, que era la cinco, y en la de hoy, que es la sexta, pues lo que hacemos es invitar directamente a las personas que están en los órganos de gobierno, tanto Consejo Rector la sesión pasada como interventores de cuentas en la sesión de hoy, pues para podernos conocer y conocer un poco su experiencia, el funcionamiento del órgano de gobierno, qué hacen, cómo funciona, con qué cuestiones están trabajando, lidiando, para que un poco así en primera persona, que le llamamos, poder ver la teoría que hemos dado en las sesiones anteriores y aterrizarlo desde la práctica y desde la vivencia. Entonces ese es un poco el recorrido que estamos haciendo y hoy pues con los interventores de cuentas, que también me sumo al agradecimiento que hacía Ana de que nos acompañen hoy, Kim, Carlas y Chevi, a contarnos. Y para acabar la introducción un poco, ahora empezaremos con una pequeña dinámica para despertarnos un poco, ahora que empezamos así la tarde, que algunos estéis con el café y tal, pues empezaremos con una pequeña actividad para despejar un poco la tarde y un poco la sesión será que, como ya hicimos la vez pasada, vamos un poco lanzando algunas preguntas orientativas a los interventores y ellos un poco van respondiendo simplemente para tener un guión que nos puede ir ordenando y así vamos haciendo una conversación sobre distintos temas, tanto de su vivencia como interventores de cuentas, como el funcionamiento propio del órgano, qué hacen, cómo se organizan, etc. Y si os parece, a la parte final pues hacemos un debate, preguntas, hoy bueno, pues siendo 18 personas que somos ahora, pues también quizá nos da como para hacer un debate que no somos 50, pues puede ser enriquecedor. Y ese es un poco el planteamiento. No sé si hay alguna duda o pregunta antes de empezar. Bueno, pues si no, en cualquier momento pues podéis preguntar o escribir en el chat o lo que sea y sin más, pues vamos a empezar y doy paso a Maya. Perfecto, pues arrancamos un poco los que estuvisteis el otro día, es la misma dinámica que el otro día, es para activarnos un poco la mente, más que nada para distraernos un poco. La dinámica os comparto, es un poco la misma que la que hicimos el otro día. El objetivo es si tenéis un teléfono a mano, un móvil a mano, a ver si lo hago. Es tan fácil como entrar en la página web que os pongo aquí, que es www.menti.com y entrar este código, ¿de acuerdo? Esto si tenéis un móvil a mano. Si alguien no tiene un teléfono a mano, vamos a hacer otra cosa. Y es, el código lo tenéis aquí, ahora mismo este código os lo copio en el mismo chat, ¿de acuerdo? Y en el mismo chat podemos lo mismo, o entrar por aquí, que aquí tenéis el código y la página web directamente y si alguien no puede hacerlo así, que copie este pequeño enlace, no me respondáis alguna nada, que os conozco, que copie este pequeño enlace y vaya entrando en la página web. Bueno, pongo para que, por si alguien no lo ha podido copiar, el código otra vez y la página web. A ver cómo vais, si todo el mundo ha conseguido entrar más o menos. ¿Hay alguien que tiene problemas o más o menos todo el mundo estáis entrando? ¿Sí? Arranco, ¿eh? Perfecto, pues entonces voy a dejar de compartir y vamos a empezar con la pequeña presentación. A ver, os vuelvo a compartir pantalla, que tengo que gestionar tres pantallas a la vez. Vamos allá. Esta dinámica se trata de un pequeño test para ver cómo lleváis las habilidades de conocimiento de la intervención de cuentas, ¿sí? Y de la intervención de cuentas tenéis ahora todos aquí una primera pregunta que dice la intervención de cuentas de la cooperativa es el órgano que presenta a la Asamblea General un informe sobre las cuentas anuales y los documentos contables para dar confianza y transparencia? ¿Es el órgano que fija el precio de la tarifa de la energía al mercado eléctrico? ¿O es el órgano que la consultora del OIT designa para realizar la auditoría anual de Soma Energía? A ver, ¿qué os parece? Muy bien. Veo que la consultora del OIT no genera especialmente confianza en estos casos, lo cual me alegro. No sé cuántos somos, pero tenemos exactamente 11 respuestas. Efectivamente, el órgano que presenta la Asamblea General un informe sobre las cuentas anuales y los documentos contables para dar confianza y transparencia. Vamos allá. Siguiente pregunta. A ver. Ups, que no me deja pasarla. La intervención de cuentas está formada por personas socias doctoradas en Economía y Gestión Financiera por una universidad estatal, personas socias licenciadas en Economía provenientes de grupos locales de Soma Energía o personas socias de la cooperativa escogidas en la Asamblea General. Muy bien, muy bien. Número 13, 14. Veo que nos vamos despertando. Estamos todos de acuerdo que no es necesario un doctorado en Economía y estar y haber estudiado en la universidad estatal. Y vamos allá. La tercera pregunta. El número de personas que forman la intervención de cuentas son personas socias empadronadas en Girona para poder desplazarse a la oficina de Soma Energía hasta tres personas socias o no hay un número establecido. Muy bien. Están fáciles, las hemos puesto fáciles. La voluntad era saber clicar, saber dónde estamos. Girona es una ciudad muy bonita, pero no es un requerimiento necesario. Y ahora es que a formar parte de la intervención de cuentas es un cargo voluntario de la cooperativa que no da derecho a una retribución. Es un cargo vitalicio que permite consumir energía gratuitamente a lo largo de toda la vida. O un puesto de trabajo de la cooperativa equiparable a la gerencia. Carlos se ríe, ¿no? Carlos, ¿ya te gustaría tener un cargo vitalicio que te permite tener...? No, no. Pero fue divertido. Muy bien. Aquí no hay nadie, absolutamente nadie, que se haya desviado. Veo que todos habéis hecho la... Tenéis la información básica necesaria para empezar esta pequeña sección. Lo cual os agradecemos mucho la broma inicial para activarnos un poco y estar atentos, básicamente. Y con estos básicos que ya tenéis asegurados, ya podemos arrancar y ahora sí empezar a hablar en serio de la intervención de cuentas. Que agradecemos mucho que estén aquí, Xavier, Quimi y Carlos, para entrar en detalle, en seriedad y en profundidad sobre el tema. Muchas gracias a todos por participar. Muy bien. Pues gracias, Maya. Pues vamos un poco con las preguntas y con las intervenciones. Hacemos un primer bloque, que es más desde vuestra experiencia personal, Kim, Carlas y Xavi, ¿no? Que os preguntaríamos como dos, tres preguntas, ¿no? De vuestra vivencia, vuestra experiencia. Y la primera sería, para conoceros un poco más, es preguntaros qué os va a motivar, qué os llevó a ser miembros de Interventores de Cuentas, ¿no? El por qué un poco os presentasteis, qué os motivó, ¿no? Qué expectativas, un poco saber qué os llevó a presentaros. Y si os apetece seguir respondiendo. ¿Quién se anima? ¿Carlas? No, que Kim, ¿no? Kim. Bueno, si queréis empiezo yo. Yo pensaba que por antigüedad, por decanato, le tocaba a Xavi, pero bueno. Pero es que empiezo yo. A mí lo que me motivó era, básicamente, aprender. A ver, os lo he de decir francamente, si además puedo ayudar, mejor. Pero lo que me motivó era aprender y profundizar un poco en el conocimiento de la economía de Soma Energía. Tenía una cierta experiencia en temas de gestión económica, experiencia de tipo profesional y asociativo, pero me faltaba la experiencia concreta, cooperativa y de Soma Energía. Y pensé que una manera de profundizar en las cuentas de Soma Energía era presentarme a esta intervención de cuentas. Y la verdad es que el resultado, por ahora, ha sido conforme a las expectativas. Y ya está. Perfecto. Muy bien, pues si quieres, continúo yo. Yo me hice socio en el 2015 y en las primeras asambleas, pues la documentación que nos remitían para poder entender todo el tema económico, pues me parecían un poco transparentes o un poco con poca información. Y entonces me puse en contacto con el equipo técnico para pedirles más información para la misma asamblea que íbamos a realizar. Y me dijeron que era imposible, que no cabía la posibilidad de dar más información porque ya era reciente la organización de la asamblea. Pero que ya que pedía datos económicos y demás, que sí me quería apuntar como interventor de cuentas. Y pues me apunté. Y me eligieron. Y bueno, la verdad es que es una experiencia muy interesante porque conoces mucho más todo el funcionamiento económico, financiero y de organización de la cooperativa. Sí, sí. Yo podría hacer un resumen de las dos intervenciones anteriores. No creo que pueda ser mucho más original, pero lo cierto es que mi intención era colaborar un poco, si podía, colaborar un poco más con la cooperativa. Y por profesión y por formación pensé que este tipo de colaboración la podría realizar. Y ahí estuve. Ahí estuve en la asamblea primera, en la que me propuse participar como interventor. Pues me presenté y me escogieron. Bueno, es eso. Pero en realidad es para conocer mejor la cooperativa por dentro. Y lo cierto es que desde esta posición ves muchas cosas. Habrá cosas de estrategia que son más propias del Consejo Rector, sin duda. Pero desde intervención de cuentas, desde la aproximación económico-financiera, ves muchas cosas y aprendes muchas cosas. De lo que es la comercialización de energía y del mundo, del sector de la energía, es realmente interesante. Gracias. Mira, siguiendo el hilo de lo que comenta Carlas, también os preguntaría de un poco cómo ha cambiado vuestra visión, antes de entrar en interventores de cuentas, que estabas quizá en algún grupo local o participabais de alguna forma como socios en la cooperativa, teníais una visión y un poco estando ahora en el cargo en estos tiempos, cómo ha cambiado vuestra visión de esto en energía, de lo que es, de lo que hace en este tiempo, que habéis visto distinto, que habéis visto más amplitud de miras. No sé qué. Podéis cambiar el orden de intervención o hacer un poco como queráis. Y empiezo tú. Estás sin voz, ¿eh? Somenergía no es solo una comercializadora de energía renovable. Actualmente ya Somenergía es un grupo importante de diferentes empresas, una de comercializadora, que es la más importante y no la que factura más, pero con una gran participación en empresas de generación que no tienen la importancia que nosotros quisiéramos que tuviera, pero que va creciendo. Y aparte hay toda una visión de participación diferente a cualquier otra empresa de comercialización de energía. Entonces, poder estar dentro de intervención de cuentas te abre la posibilidad de conocer todo. Estar en un grupo local o estar como un cliente o como un socio te da una visión muy amplia, porque realmente hay mucha información y es muy transparente y cada cual puede conocer y saberlo más o menos lo que quiera. Pero dentro de intervención de cuentas, claro, podemos visualizar o fiscalizar todas las contabilidades de todas las empresas. Con lo cual, te da una visión mucho más amplia de lo que somos y de lo que podemos ser. Yo voy a ser el último. Bueno, la verdad es que sí, desde la posición de participando en un grupo local, efectivamente alcanzas a recibir información que, por cierto, quiero felicitar al equipo de comunicación, al menos la parte del equipo que escribe los comunicados que recibimos todos. Es de una transparencia y de una claridad del redactado que, la verdad, la felicito sin conocerla. Pero, a pesar de ello, efectivamente, a la que tienes acceso a las cuentas ves más de lo que hay. Efectivamente, como interventor de cuentas tienes acceso a la contabilidad de las empresas de generación y a la contabilidad de la empresa de comercialización que conforman el grupo sumanergía. Y, evidentemente, acabas viendo mucho más de lo que desde el grupo local estabas viendo. Sí, yo un poco, siguiendo lo que han dicho ellos dos, a mí me ha desvelado mejor la complejidad de una cooperativa como esta. Especialmente en algunos aspectos. Es decir, especialmente en el aspecto de la complejidad de la producción. Yo creo que una cosa que ya intuíamos era la dificultad de este objetivo mítico de poder producir el 100% de lo que comercializamos, objetivo que está muy lejos en este momento, y que con el modelo de producción que tenemos sigue lejos. Las dificultades de la producción, una producción mínimamente competitiva, y también otro tema que hemos abordado un poco en nuestro informe es la problemática vinculada a la financiación de la producción, que es una problemática interesante y que en algún aspecto de nuestro informe reflejamos. Hablo del informe porque el informe es un informe que será, si no lo es aún, será público de cara a la Asamblea. Por tanto, puede que haya cosas que requieran confidencialidad, pero el informe no. De hecho, el informe ya está colgado, al menos hoy lo he visto. Bueno, el informe y el resto de documentos que van a la Asamblea. Está todo. Pues luego quizá podemos profundizar un poco en los temas del informe o las propuestas, porque puede ser interesante también. Y un poco en este bloque más de experiencia como personal, para cerrar esta parte, también os preguntaría a nivel de aprendizajes, ¿no? De qué os ha aportado, qué os aporta, ¿no? Estar. Habéis dicho ya cosas, ¿no? Quizá conocéis mejor el funcionamiento de una cooperativa, del mercado eléctrico, bueno, de estas cosas, pero un poco que en vuestra mochila personal, ¿no? Que os estáis llevando de cosas de aprendizajes, a ver un poquito. Está claro que contablemente todas las empresas más o menos tienen la misma contabilidad, ¿vale? Pero las especificaciones concretas del sector eléctrico no las conoces hasta que no te las explican. Y después de muchos años de estar, sigues aprendiendo y te informan de cosas nuevas, ¿vale? Porque las reliquidaciones de la comercialización, que no es una ni dos, sino son cinco, pues llevan a tener un tipo de contabilidad y un tipo de organización diferente a cualquier otro sector. La generación de energía, dado el vaivén del mercado, que en épocas de pandemia el precio está de derribo y ahora que no se sabe por qué está a máximo, bueno, ahora no, pero hace una semana o un mes estaba a máximos, pues genera vaivénes que hacen que las empresas de generación, depende del ejercicio, sean más o menos rentables o más o menos ajustadas a su contabilidad. Todo esto es un sector totalmente, no provenimos ninguno de los tres del sector eléctrico, con lo cual puedo hablar por los tres como que es una gran cantidad de información y de aprendizaje que nos llevamos de haber pasado por aquí. Yo ahí, a propósito de una pregunta que hace Conrad, dice, ¿realmente es necesario, no es necesario saber de cuentas? Yo digo que a mí me ha aportado aprendizajes porque a diferencia de mis dos compañeros, yo no provengo del mundo empresarial ni de las finanzas empresariales. Yo provengo, mi experiencia profesional es de la administración pública que desde el punto de vista de la economía tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, en la administración pública pura y dura no existe el concepto de amortización. Es una cosa curiosa, pero es así de claro. Y la otra parte complementaria, que es como voluntariado, he sido tesorero de una ONG relativamente importante internacional, pero es otra historia, que es una asociación sin ánimo de lucro, etcétera, etcétera. Entonces, a mí, de paso, he refrescado conceptos económicos de las finanzas de una empresa, porque una cooperativa es una empresa. A mí, en este sentido, me ha aportado un refresco importante y te permite, además, comparar estos tres mundos que tienen sus peculiaridades. Yo creo, para acabar con la pregunta de Conrad, que yo creo que no es necesario tener una formación contable muy profunda. Por supuesto, no hace falta ser ni doctorado ni licenciado de económicas, pero lo que sí que es importante es que no te den miedo los números. Eso sí es importante. O sea, que los números, incluso, no solo no te den miedo, sino que atraigan un poco, hay que ser un poco rarito y que te atraigan los números, que no te den miedo los excels, que no te den miedo las clasificaciones contables, las categorías contables, que puedas entender este tipo de lenguaje, digamos. Pero no hace falta tener una formación muy rigurosa, al menos en base a mi experiencia. Porque yo no la tengo, mis compañeros sí. Pero seguramente que haya un... Es decir, que la intervención de cuentas no sea solo una única persona, sino que sea un conjunto, puede dar la cabida a que haya disparidad de trayectorias, de formación y demás. ¿Por qué? Porque sí que nos miramos lo que es la contabilidad de la cooperativa para que no hayan cosas extrañas. Pero esto también se lo mira la auditoría, que son expertos en mirar contablemente si está bien o mal contabilizado algún punto. Nosotros miramos esto, pero también miramos un poco más como los ojos de los socios. Miramos más como filantropía, miramos más como estamos realizando bien las cosas, estamos realizando bien las inversiones, lógicamente, contablemente, se ha de mirar. Y son unos mínimos que hemos de conocer. Pero creo que nuestra función no es la de auditor, sino es ver la misión y el objetivo si la misión y el objetivo de la cooperativa se está realizando bien con la gestión económica financiera que se está llevando a cabo. No sé, Carlos, tú mismo, por lo cual cabe mucha gente. Es decir, no han de ser solo contables y pueden ser cualquier persona que tenga experiencia laboral y formación en cualquier tema. En cualquier caso, el informe que el equipo de interventores tiene que presentar a la Asamblea es precisamente en relación a las cuentas anuales que se presentan a aprobación por parte de los socios. Por lo tanto, algo de... un poco de experiencia, de visión o de revisión o de edición de este tipo de informes, de los informes propios, de las cuentas anuales, esa cuenta de resultados, ese balance, esa manera de presentarse los números, algo de familiaridad con ellos es oportuno tenerla. Esto también. Pero se aprende mucho. Por el momento, nadie se ha frustrado y se ha dado de baja. Por suerte, Carlos nos lo comenta. No, no, no. Nadie se ha frustrado y yo creo que es totalmente voluntario. ¿Vale? Las horas son de cada cual. Ya hablaremos más adelante de qué supone o qué se realiza, ¿no? Pero la gente que se apunta normalmente es que tiene muchas ganas de ayudar, ¿vale? Colaborar. Y colaborar. Con lo cual, si uno no conoce algo, pues lo pides o pides más... Pedimos mucha información, al equipo técnico, que son realmente los profesionales de la materia. Es decir, que normalmente cuando llegas, pues conoces poco y necesitas un aprendizaje un poco para entender el funcionamiento de todo, ¿vale? Al pasar unos cuantos cierres, ya sean trimestrales o anuales, todo es más llevadero, ¿vale? Porque ya lo conoces y ya sabes cómo funciona y te encaminas a unas dudas o unas inquietudes o a los puntos de nuestro informe, por ejemplo, que Kim comentaba antes, ¿vale? Pues nos vamos dirigiendo a intentar mejorar porque realmente nuestro informe es para ver si hay alguna salvedad que no es tolerable, que en este caso no hay. Y hay muchas posibilidades de mejora que sí y que muchos de nuestros no requerimientos, pero sí anotaciones en los informes anteriores, pues se han ido tomando forma en la nueva gestión de la cooperativa. A veces porque son totalmente coherentes, ¿vale? y que ya lo habrían hecho sin necesidad de que nosotros hubiéramos dado o hubiéramos informado de esta inquietud o no, porque se ha dado esta inquietud y se ha dado un poco más de fuerza en este tema. Yo quería añadir una cosa que viene al hilo de una pregunta o un planteamiento que hace Asunta en el chat. Ha sido un año un poco raro. Kim, perdona, ¿te parece que lo leamos un momento así la gente, no sé si todo el mundo puede ver el chat? Sí, si queréis, sí. Sí, si queréis yo mismo. Asunta pone en el chat, ¿no?, dice, considero que desde el Consejo Rector y vosotros tendría que haber más relación. Todos somos voluntarios y queremos lo mejor para la cooperativa. En este último año el contacto ha sido nulo y creo que es una lástima. Hay que decir, yo lo quería decir igualmente, pero aprovechaba la intervención de Asunta, que es, este año ha sido un año raro. Concretamente, nosotros hemos hecho una única reunión presencial que fue una reunión de traspaso, es decir, en la que estábamos los interventores que entrábamos y los interventores salientes. De paso digo que el definir como los no es un genérico masculino, sino que todos éramos hombres. Lo cual yo lo veo como un déficit, lo digo de paso, pero bueno, esto suele pasar, en los temas de números suele haber casi siempre más hombres que mujeres. Hemos tenido esa única reunión presencial, no hemos tenido ninguna reunión presencial con las personas responsables técnicas del equipo económico de Soma Energía y ninguna tampoco con personas del Consejo Rector. En otras ocasiones sí había habido, por lo que sabemos, alguna reunión presencial, es decir, alguna reunión en Girona como mínimo con la parte del equipo técnico, de los responsables económicos del equipo técnico. Este ha sido un año raro, es verdad. Se nota faltar un poco esto, especialmente se nota faltar una cierta relación con el Consejo Rector. Hay que decir de todas maneras que lo que sí que se nota también es el Consejo Rector tiene una óptica que es una óptica más política, el equipo técnico tiene una óptica mucho más técnica, mucho más económica, de la cual es posible o es probable que nosotros, los interventores de cuentas, nos sintamos más próximos. pero esto forma parte de la lógica de distribuciones de roles en una organización compleja como es Homenergía. Cabe destacar en este caso que las reuniones que realizamos nosotros con el equipo técnico son únicas y exclusivamente con los responsables contables y de finanzas, que no es con todo el equipo técnico, sino que es única y exclusivamente con contabilidad y finanzas, con lo cual es cuando hablamos más del mismo idioma, ¿vale? Con lo cual por eso tenemos también una afinidad a lo mejor más importante, ¿vale? Porque casi todos venimos de contabilidad de finanzas y hablamos más no es tanto con la participación o con el cooperativismo de la cooperativa, sino con un sesgo, es decir, nuestra relación con el equipo técnico está sesgada a un tipo muy concreto de participantes. No obstante, hubiéramos valorado la oportunidad de tener este encuentro con miembros del Consejo Rector, sin duda, porque nos hace falta también esa visión más global de la cooperativa y no ha podido ser por razones COVID, ¿no? Entendemos que ha sido por esto, sin duda. En el funcionamiento de cómo nos organizamos y demás que Jordi pronto nos preguntará, podremos poder incorporar un poco lo que debería ser y no ha sido por la excepcionalidad de este año, ¿vale? Todos hemos estado encerrados tres meses en casa sin poder salir y a posteriori ya no se ha podido alcanzar una actividad normal, ¿vale? Inmediatamente llegó el verano que todo el mundo hizo vacaciones y después del verano se volvió a cerrar y ha sido muy complejo, ¿no? Pero esta no es la normalidad de cómo se opera. Para poner una pequeña imagen, que yo creo que puede servir en cualquier organización, sea una empresa, sea una asociación, sea una cooperativa, sea lo que sea, o en la administración pública, que es de donde vengo yo, la parte económica suelen ser los malos de la película porque la parte no económica tienden a pedir siempre más recursos, más personal, más lo que sea y la parte económica es la que pone el freno, la que dice hasta aquí podemos llegar, hasta aquí no podemos llegar. En este sentido, alguna vez nos hemos planteado decir, bueno, ¿y nosotros dónde nos situamos la intervención de cuentas? Bueno, pues nos situamos con la parte económica, así de claro. No quiere decir que digamos que todo lo que hace la parte económica esté bien, pero nos situamos más en el papel de los malos de la película. No sé si me he explicado suficientemente. Quizá ahora hay alguna pregunta también sobre esto. En todo caso, Borja tiene una pregunta, hacemos algunas preguntas antes de pasar al otro bloque y si alguien más quiere intervenir. Sí, iba un poco en la línea que apuntaba Asunta, en el sentido de que, bueno, tanto Consejo Rector como Intervención, como yo creo que el socio de a pie, el socio consumidor, si habéis identificado una serie de indicadores sencillos para mostrar la salud económica de la cooperativa o las posibles alertas en alguno de los puntos, alertas optimistas o negativas. Y si el documento que elaboráis es compartido y lo suscribís los tres. Y si el documento es compatible, has dicho? Compartido. Ah, compartido y lo suscribimos los tres. Es compartido y lo suscribimos los tres. Efectivamente, sí, sí, sí. Lo escribimos juntos. Eso no quiere decir que no hayamos tenido nuestros debates, pero es que esto, al menos desde mi punto de vista, ha sido muy enriquecedor. Ha sido la parte más interesante cuando inicialmente teníamos opiniones discrepantes y consensuábamos la opinión compartida. Para mí, esto ha sido lo más, a mí personalmente, es lo que más gratificante me ha sido, porque me ha ayudado a depurar, pero sí, sí, es compartido el documento. Da la posibilidad de que cada uno pueda poner algún punto de discrepancia y que algún interventor pueda ponerlo. En este caso no ha sido así. También te tengo que decir que hemos reducido mucho las páginas que habíamos escrito en un primer momento y hemos ido borrando e intentar ser más escuetos, más transparentes, más de dar información. Bueno, lo hemos hecho los tres juntos. Y la primera pregunta, decías, perdón. Indicadores, por ejemplo, habéis apuntado igual el tema de generación. a mí me surge la duda, siempre se ha comentado por ejemplo que la planta de biogás pues anda más pachucha que el resto, pero claro, no sabemos hasta qué punto. Bueno, indicadores que hagan sencillos de cara a la persona socia entender los presupuestos y demás y la evolución de la cooperativa. Yo apuntaría un par de otras cosas aquí. No sé si en otras asambleas se presentaba un documento que se lleva este año a asamblea que es un informe explicativo de las cuentas anuales editado por el equipo económico financiero. Yo no recuerdo que en anteriores asambleas se presentase y este documento realmente está muy bien para entender precisamente pues lo que se hace y cómo nos va. y cómo nos va. Se ha creado un cuadro de mando ¿vale? Además, se ha creado que existe fundamentalmente para dar información al Consejo Rector de forma periódica ¿vale? Es decir, que esto sí que realmente existe. Nosotros tenemos la intención de que la transferencia sea mayor todavía de la que hay que ya es pero nos parece insuficiente y que las reuniones que por ejemplo que se están realizando ahora para la información previa a la asamblea puedan realizarse como mínimo de forma trimestral para quien lo quiera. la verdad es que tampoco no somos muchos ¿eh? Hay 70.000 socios y a lo mejor hay 20 o 30 o 40 personas que están interesadas tampoco no nos vayamos aquí a pensar que los 70.000 están interesados en saber nada pero si cabe la posibilidad de que cualquier socio cualquier socio quiera tener información nosotros creemos que ha de estar accesible a todos ¿vale? esto en alguno de los puntos que veréis del informe también se explica necesita pues de más inversión en personal es decir los cierres económicos han de estar mucho más cercanos a final de mes para que y los cierres económicos deben estar cerrados en la totalidad de los apuntes contables con amortizaciones con priorificaciones con todo para poder tener una realidad más afín claro el problema es que cada vez hay más empresas participadas que no son muy difíciles de contabilizar tampoco no hace falta porque vender energía es una factura al mes y hacer una amortización son tres apuntes tampoco es tanto pero claro cuanto más empresas participadas sean pues más trabajo hay yo creo que tendiremos aquí no somos una empresa que cotice en el IBEX pero a lo mejor nos tenemos que dotar de la información de estas empresas para que todos los socios estén informados no sólo previo a la asamblea que es en mayo del año después de cerrar el ejercicio es decir cinco meses después sino que de forma periódica haya más información yo creo que llegaré a este punto pero de momento no hay no hay la posibilidad material de que lo hagan y bueno yo me voy este es mi último año de interventor pero estoy convencido que mis compañeros van a seguir insistiendo para que la información fluya ¿vale? de forma más continuada durante todo el ejercicio y no sólo a final del ejercicio hay un tema vinculado que dice Xavier que nos preocupa especialmente que es profundizar en la contabilidad analítica de la empresa no en la contabilidad oficial en la contabilidad que hay que presentar sino en vincular los conceptos de ingreso con los conceptos de gasto los centros de coste porque creemos que esto puede ayudar a clarificar y quizá reconducir algunos aspectos que nos parecen mejorables para decirlo con una fórmula diplomática especialmente temas de producción y especialmente temas de financiación de las distintas fuentes de financiación creemos que ahí tenemos una asignatura pendiente importante que es la contabilidad analítica que está que ahora por ahora es sólo incipiente y un poco artesanal habría de ser más automatizada y más directa vale pues tenemos un par de preguntas más antes de pasar al siguiente bloque Ramón pregunta si los interventores de cuentas sólo hacen la función de controlar digamos o si también tienen potestad de actuar sobre las cuentas o sobre las inversiones de la cooperativa y o sobre el equipo técnico o sea si es una función más de control o también es una función de actuar o de intervenir y luego Jesús también nos pregunta que si además del informe anual hay otros informes o análisis que hagáis desde la intervención de cuentas si se consultan algunas decisiones o se emiten opiniones una vez tomadas las decisiones y otras acciones y luego ver los puntos sobre cuáles los puntos débiles de la cooperativa que si queréis lo apuntamos luego esto también seguir con el otro bloque a ver si queréis pasamos a cuáles son nuestras funciones dentro de y cómo nos organizamos vale pues perfecto mejor porque yo creo que si seguimos informando de cuáles son nuestras funciones muchas de estas preguntas quedan ya respuestas porque nuestra función une que exclusivamente realizar un informe previo a la asamblea de socios dando nuestra opinión sobre cómo ha sido el resultado económico que se presenta vale con lo cual no tenemos potestad de cambiar decisiones ni de bueno tenemos potestad de influir vale pero nuestra función única es presentar el informe tal como funciona ya hemos dicho que este año ha sido excepcional y que no se ha podido realizar ninguna relación muy estrecha ni bueno presencialmente con nadie vale pero de normal cuando cuando el consejo rector realizaba una de sus reuniones mensuales que fuera presencial que es cada dos vale normalmente pues los interventores de cuentas teníamos el acceso a ellos y normalmente nos quedábamos a comer con ellos vale con lo cual tenías una relación para discutir hablar off the record también teníamos una reunión de cómo veíamos nosotros las cosas y explicábamos un poco en nuestro informe por qué nos parecía una cosa u otra o algunas discrepancias que ha habido en algunos informes que al consejo rector no le ha gustado vale claro este año no se ha podido hacer el año que viene yo creo que sí que se podrá realizar y vale la pena realizarlo porque es la forma de tener relación con lo cual nosotros no podemos no podemos realizar que hagan que cambien decisiones pero sí que podemos influir en cosas que no vemos de la misma manera que el consejo rector vale con lo cual hablando pues ellos a lo mejor pues piden más información o buscan la forma de poderlo de poderlo realizar ya digo los interventores de cuentas se deben única y exclusivamente a los socios de la asamblea que les han votado es decir no dependen de nadie solo de la asamblea y su función única y exclusivamente es presentar este informe hacemos más realmente hacemos este año también tengo que decir que hemos hecho menos vale porque porque lo que sería un funcionamiento un funcionamiento correcto sería tener los cierres trimestrales como mínimo vale nosotros estamos dando la vara para que los cierres sean mensuales vale pero como mínimo tener los cierres trimestrales para ir nosotros trabajando y ver de todos los puntos que hemos solicitado en la última asamblea de mejora cómo se van mejorando o cómo van evolucionando vale a partir de estas reuniones o de estas reuniones propias de los interventores de cuentas pues salen informes o salen a lo mejor no escritos pero sí hablados o de cómo va de cómo que habíamos nosotros o cómo creemos que deberían ir las cosas y no van y algunas en algunas ocasiones a mitad del año también se ha hecho alguna reunión con el consejo rector o con equipo técnico para decir bueno para especificar lo que nosotros vemos o no vemos este año pasado repito no ha sido posible no ha sido posible perfecto Xavi no sé si Carlos o Kim más sobre las funciones sobre las tascas que hacéis no yo creo que sobre las funciones y las tareas está claro el que dirige la cooperativa es el consejo rector sobre este el consejo rector también debe tener sus debates y sobre este pues cada departamento del equipo técnico intenta trasladar sus preocupaciones y sus sus opiniones sus estudios sus todo lo que sea y nosotros también pero el que decide el consejo rector claramente a partir de ahí recibe influencias de mucha gente y distintas personas del consejo rector probablemente piensan cosas distintas a veces porque yo creo que no es monolítico el consejo rector tampoco como no somos nosotros y como no son los socios es que no no es un concepto de una masa homogénea y yo creo que eso es mejor dicho de acaso no lo estoy diciendo como como peyorativamente lo estoy diciendo en positivo más diversidad es más riqueza pero el que decide es el consejo rector en ese sentido es interesante como vimos en el curso de que la ley es muy genérica en ese sentido que la función como decía Xavi es los interventores nos debemos a la asamblea en cuanto a la información económica y el cierre de cuentas para un poco ser un poco de garantes para no estar los 70.000 pendientes de las cuentas o de la información económica pues ya delegamos en tres personas esa función que se se materializa en el informe o en consultar la información económica y esa es un poco la misión del consejo rector también ley en mano que decíamos que la ley es muy genérica o es muy muy amplia a partir de ahí pues la autogestión de la cooperativa puede plantear como hacen muy bien los interventores que haya más cosas y proponer oye pues hagamos encuentros trimestrales sobre información económica que esto la ley no lo dice que sea una función pero los interventores para profundizar pues proponen hacen intentan mover influir y esa es la gracia también de la cooperativa que vayamos más allá de lo que es la función estricta y trabajar más allá de eso también luego se choca con que hay más actores hay posibilidades hay recursos no hay recursos son prioridades del equipo técnico del consejo rector y ahí ahí entra un poco lo que hacía Xavi también bueno un poco van a poner marco también en ese destino y lo queréis ver en detalle en los estatutos en la página 24 hay dos artículos que hablan de la intervención de cuentas solo dos artículos ocupan entre la mitad y la tercera parte de una de las páginas o sea de 26 páginas hay menos de media que se dedica a la intervención de cuentas esto no es que las extensiones den idea a la importancia pero son dos artículos más bien cortitos que las encontraréis fácilmente allí insisto página 24 artículos 52 y 53 vale pues siguiendo ahí ligado un poco con la pregunta que hace Albert que pregunta cuáles son los puntos débiles económicamente de la cooperativa pues la siguiente pregunta englobada en esta no sería un poco esto los retos o los puntos débiles o puntos fuertes también pero un poco como veis un poco la cooperativa desde vuestra óptica de interventores cuáles son los retos cuáles son los puntos débiles o cómo estamos Carlos comienza tú ahora bueno yo diría que tendríamos que estar hablando de puntos fuertes la cooperativa es una está financieramente pues muy fuerte tiene unos recursos propios muy elevados que derivan de la aportación al capital social obligatorio aportado por todas las personas que se quieren hacer socias esos 100 euros pues dejan a la cooperativa en una situación de fondos propios muy significativa y muy adecuada es decir desde el punto de vista de fortaleza financiera pues cumple perfectamente lo que nosotros apuntamos en nuestro informe es que se están construyendo los presupuestos anuales basándonos en una en un objetivo de beneficio antes de impuestos y de amortizaciones etcétera el EBITDA que la asamblea aprobó en una en una banda de 0,5% a 2% nosotros lo que nos parece que sería oportuno fijar un objetivo EBITDA superior porque fijando presupuestos en base a una EBITDA entre 0,5 y 2 cualquier eventualidad negativa nos puede llevar cualquier circunstancia imprevista nos puede llevar a resultados negativos en un ejercicio para nosotros este es un punto débil y abundamos o en el informe abundamos de la oportunidad de fijar un objetivo EBITDA superior entre otras cosas porque también pensamos que las inversiones en nuevas plantas de generación la manera de estructurar financieramente la inversión en la nueva sociedad para nosotros la parte de capital de la nueva sociedad debería ser significativamente superior al modelo que se ha venido utilizando hasta ahora hasta ahora el modelo es tengo que hacer una planta de generación compro o constituyo una sociedad aporto un capital al entorno de 3.000 euros de capital social y que no son que es una pequeñísima parte del importe de la inversión efectuar y luego pido como cooperativa pido prestado dinero a los socios en lo que son las aportaciones al capital social voluntario y cojo este dinero y lo presto a esa sociedad para nosotros es más oportuno que el capital social de la sociedad que debe hacer la inversión sea superior y que este capital sea aportado por la cooperativa y eventualmente con aportaciones del capital social voluntario dejando el resto de la inversión en manos de financiación ajena entendemos que así la cooperativa corre menos riesgos financieros pero para que ese capital de la nueva sociedad pueda ser eso del entorno del 30% de la inversión total efectuada en la planta de generación nueva es preciso que la cooperativa tenga resultados positivos anuales que se queden como como reservas y que se puedan aplicar a estos a estos al capital social de las nuevas de las nuevas sociedades que tengan que tirar para adelante nuevos proyectos de generación esto para nosotros es un lo que se venía haciendo hasta ahora puede comprometer la situación financiera de la cooperativa en el momento en que abres la puerta a financiación ajena estás distribuyendo el riesgo de la financiación de los nuevos proyectos y esto es lo que abundamos en nuestro informe es una es una parte que entendemos que debería ser revisada por otra parte así como por otra parte está el hecho de que las plantas de generación bueno las hay que van con prima las muy antiguas van con prima y en general las primas las renovables que se pactaron o se crearon con un gobierno socialista de Zapatero creo que era y que luego se limitaron o se limitaron las plantas que tenemos con prima pues en general van sacando resultados positivos el resto pues tienen que dependes del precio de mercado del precio al que vendes la generación los clivatios ahora que has generado y ahí puedes estar en ejercicios con resultados positivos y ejercicios con resultados algo negativos bueno la cooperativa está intentando montar contratos de compra de la energía generada por las plantas de generación a largo plazo los PPAs que les llaman y con esto las sociedades participadas pasarán a tener unos ingresos pactados y con lo cual pueden cubrir sus gastos sin problemas este es otro tema otro tema que sabemos que se está trabajando y que parece oportuno que se que se implante pero volviendo a la pregunta primera puntos de habilidades económicamente yo diría que la cooperativa es sólida financieramente por lo que os comentaba de las aportaciones al capital social obligatorio y voluntario el único riesgo cierto que hay en la cooperativa es la actividad de comercialización y es fijar unos precios de venta de la energía que estén por debajo del coste de aprovisionamiento esto es el talón de Aquiles que se intenta eliminar el tendón de Aquiles que se intenta se intenta eliminar con la compra de energía en los mercados a futuro es decir es difícil que haciendo bien el aprovisionamiento y la fijación de precios de venta es difícil que tengas graves problemas en una actividad de comercialización por lo tanto yo me quedo que es una una empresa la cooperativa es sólida financieramente el punto más relevante para mí es este y un apunte antes de que quizá aquí con Xavi con lo que comenta Carlas para enmarcar que el primer punto decías tener resultados positivos o beneficios para poder invertir y recursos propios nos conecta con lo que comentábamos otros días de que somos una cooperativa sin ánimo de lucro que a veces se confunde de que hemos de cerrar a cero que no podemos tener resultados positivos que es una confusión y eso es interesante porque a veces quizá la base social piensa cómo podemos tener resultados positivos y que un elemento interesante es cómo hacer pedagogía en relación a esto que comenta Carlas son imprescindibles ir acumulando reservas para poder acometer las nuevas inversiones en nuevas plantas de generación realmente la solvencia de la cooperativa se genera con las reservas única y exclusivamente porque el capital social voluntario que son las aportaciones que realizamos en emisiones para financiar diferentes plantas pues se tienen que devolver y el capital cooperativo de los 100 euros de cada socio si los socios se van también se tienen que devolver es decir que la solvencia más pura que tiene la cooperativa son únicas exclusivamente las reservas que en cooperativas no se llaman reservas sino remanente pero que es lo mismo ¿vale? en definitiva es beneficios no repartidos sino reinvertidos en la misma cooperativa otros puntos que a lo mejor nosotros creemos que serían convenientes uno era son distintos uno es el que ya habíamos anticipado anteriormente que es el cierre contable mensual a cada 5 y 10 para tener una visión permanente de cómo está la sociedad ¿vale? o todo el grupo esto es importante y para este fin creo que pronto va a incorporarse una nueva persona en contabilidad con lo cual va a dar facilidad de que esto puede ser así también entendemos que se debería realizar una política muy clara para cómo financiar la participación de la cooperativa es decir toda la actividad que no es que es de la cooperativa subenergía y que no está vinculada ni a la comercialización ni a la generación es decir los grupos locales lo que es el germinador social y toda la actividad que se hace de divulgación para el cambio energético ¿vale? entendemos que esto debería buscarse una fórmula de financiación que no sea única exclusivamente con el donativo de algunos socios de un euro o un céntimo por kilovatio consumido sino diferente digámoslo así quien le corresponda a hacer la propuesta que la haga ¿vale? cada cual cual de nosotros tenemos la nuestra pero debería a lo mejor ser más transversal a todos los clientes y a los socios sino clientes que por el mero hecho de ser clientes de la cooperativa pues van a poder financiar parte de esta peculiaridad que tenemos como cooperativa de la suma energía ¿vale? también creemos que es mejorable ¿vale? facilitar la máxima participación en las nuevas emisiones de capital social voluntario para la financiación de proyectos en este sentido entendemos que es mejor la amplitud que la velocidad es decir no hace falta cerrar la emisión en un día en una semana en cuatro días en tres horas lo que nosotros creemos que es más importante es que cuanta más masa social pueda participar en esa emisión menos riesgos tendremos y que además si se excede del importe de la emisión pues que sea un prorrateo para que todo el mundo que quiera pueda participar actualmente esto parece una carrera y yo personalmente en la última no pude ni acceder porque ya se había terminado cuando empecé a conectarme con lo cual entendemos que no ha de ser una carrera sino ha de ser una máxima amplitud de participación y con límites de cada socio ¿vale? ¿por qué? porque si un socio tiene unos dineros ahorrados aquí y se quiere cambiar el coche y quiere un coche un Tesla por decir algo y quiere retirar 60.000 euros pues es muy distinto a uno que retire 100.000 o 2.000 si el límite es máximo a 10.000 ¿vale? por lo cual entendemos que cuanto más atomizado esté menos riesgo puede tener la cooperativa aunque se dotó en la última asamblea la posibilidad de que solo se pueda solicitar el reembolso del 10% de todo el capital pero claro ya tenemos más de 10 millones de euros con lo cual un 10% ya es un millón con lo que entendemos que cuando más atomizado esté menos riesgo tendremos ¿vale? y por último uno de los objetivos que tiene la cooperativa es que nos autoprodu... bueno no como último como otro que nos autoproduzcamos nuestra energía ¿vale? está difícil está difícil por la economía de escalas está difícil por muchas cosas porque no se dan permisos porque hay gente que tiene las conexiones contratadas o las vende a unos precios excesivos pero creemos que se tendría que buscar la manera de crear nuevas plantas para seguir realizando autoproducción ¿vale? ya sean pequeñas medianas muy grandes tampoco pueden ser pero se tendrá que volver a pensar o a ver cómo se realiza ¿vale? Carles ya ha apuntado que se está estudiando y han estudiado durante este año nos consta la realización de contratos bilaterales PPAs con las empresas participadas nuestras ¿vale? esto quiere decir que Somenergia les comprará a un precio pactado esta energía y esto supone que si el precio de mercado es menor Somenergia la compra más cara y si el precio de mercado es mayor Somenergia la compra más barata pero lo que hacemos es que todas las empresas participadas no tengan descalabros financieros como los que tienen ahora este año pasado el precio de la energía como todo estaba cerrado pues se fue por los suelos y ha sido un poco desastre la verdad no nos vamos a engañar hay algunas empresas que han tenido pérdidas de esta forma nosotros entendemos que se van a poder equilibrar los balances pero además podremos generar más empresas de generación esto los socios tienen que saber qué coste tiene es decir nosotros damos mucho en que también se informe de la diferencia que ha habido o que habrá con estos contratos bilaterales es decir qué resultado contra mercado se ha realizado si ha salido más caro el abastecimiento de Somenergia o ha sido más barato dependerá del momento es decir que esto no hay nada escrito no se sabe cómo va a fluctuar el precio del mercado pero entendemos que tiene que ser transparente de cómo nos están es decir que si nosotros realizamos contratos bilaterales nuestras empresas participadas todas van a ganar dinero pero hemos de tener claro que contra mercado cómo habría salido este negocio porque a lo mejor nos podemos decir que todas van fantásticas y todas pierden dinero antes habéis hablado un momento muy puntual sobre cómo estaba biomasa vale bueno pues va como va no va mal tampoco no es de lo peor bueno de hecho no es ni mucho menos de lo peor el problema es que los bichos estos a veces se mueren vale y no hacen biogás entonces si se mueren cagada pues tienes que volverlo a limpiar todo volverlo a crear y esto pues tarda un tiempo a volver a producir es complejo está subcontractado yo entiendo que lo hacen lo más bien que pueden nosotros quisiéramos que fuera mucho mejor vale porque claro nosotros vemos la producción de cada mes y dices y este mes que ha pasado quien se ha muerto pero no es de lo peor claro esta empresa en concreto tiene más detractores por el tema de que son purinos de cerdos y que bienestar animal y toda la historia que no realmente bajo mi criterio la realidad que si pudiéramos ponerlo en todas las granjas pues sería fantástico vale todo que a veces los bichos que hacen el biogás se mueren esto tengamos lo que representa siempre lanzo algunas preguntas que tenemos en el chat sobre estos aspectos económicos que habéis estado hablando Carlos preguntaba si otra estrategia para tener más producción no sería traer más socios en autoproducción e inyección de excedentes Albert también preguntaba si sería mejor ir a precio variable de kilovaltio y Asunto también preguntaba a ver si el fondo de reserva obligatorio no puede ser utilizado para financiar generación nueva esto podría ser así y Jesús también pregunta no sé si son demasiadas sino repito Jesús pregunta ¿es la financiación a través de emisiones de capital voluntario el cuyo de botella de botella para conseguir más proyectos de producción? no 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 a ver por partes lo del precio variable que es lo que en términos técnicos se llama precio indexado está aprobado por asamblea por asamblea del año pasado es decir se aprobó que se podría dar la opción de precio indexado a los socios actualmente tienen precio indexado algunas empresas que tienen un trato digamos piloto distinto grandes consumidoras pero aún no se ha puesto en marcha el precio indexado el precio indexado en términos generales debería salir más barato pero mucho más inestable pensar que en el último año año y medio el precio puede haber variado de 1 a 5 y después de 5 a 1 lo cual es una inestabilidad enorme la sensación puede ser una sensación de pánico yo quería mencionar antes de contestar alguna otra un par de cosas que creo que las menciono a título personal pero creo que pueden ser compartidas la primera Somenergia como otras organizaciones ha tenido un crecimiento bastante sostenido y actualmente ya dispone de una cierta masa crítica esto es importante porque las organizaciones cuando crecen van sufriendo crisis de crecimiento distintas crisis de crecimiento crisis no es una palabra peyorativa necesariamente crisis quiere decir cambio a veces si somos tres pues hemos de analizar las cosas de una manera y si somos 300 de otra no necesariamente de otra manera pero a la vez que ha ido experimentando este crecimiento se mueve en un mercado muy inestable el mercado de la energía es muy inestable y tiene que estar dentro de ese mercado es decir no nos podemos alejar demasiado de ese mercado si ofrecemos precios muy poco competitivos hemos de ser conscientes que una parte de la base social se puede ir por tanto desde el punto de vista de la comercialización no nos podemos alejar sustancialmente de los precios de mercado todo esto estos tres elementos la base que tenemos ya una estructura suficientemente grande por otro lado un mercado muy inestable y por otro lado que queremos ser que no nos podemos salir del mercado pero queremos tener alguna especificidad es decir si simplemente queremos ser una cooperativa más pues hay como 300 no una cooperativa una comercializadora hay como 300 por tanto queremos ser un poco distinto queremos formar parte de la transición energética esto es un contexto complejo y interesante alguien decía aquí que si era interesante atraer a más socios con autoproducción e inyección de excedentes el más experto de nosotros ustedes en este tema es Carlas por tanto esto se lo pasó a él no pero esto ya en una reunión en febrero en un zoom de estos el equipo técnico ya nos dejó claro que que la autoproducción y el volcado de excedentes no compensados es en beneficio de la cooperativa en definitiva contra más tengamos mejor para la cooperativa sin duda había otra pregunta por aquí que sería mejor ir a precio variable creo que esto ya está comentado lo de precio variable en definitiva vendiendo a precio variable intentaremos obtener el mismo margen que el que obtenemos vendiendo al precio fijo lo que pasa que lo que estás haciendo es traspasar el riesgo a la fluctuación de precios al que ha adoptado la tarifa indexada y no la fija por lo tanto para la cooperativa viene a ser intentar obtener el mismo margen dejamos de trabajar con futuros para tener el precio estable con lo cual también hay una reducción de liquididad a la hora de tener que hacer coberturas con los futuros y demás no todos los clientes van a ir a indexado habrá un porcentaje de clientes que se irán a indexado y otro porcentaje de clientes que irán a autoproducción y otro porcentaje de clientes que irán a precio fijo con lo cual yo creo que en el futuro va a haber un max mix que esto es bueno y el tema de autoproducción si cuantos más gente se autoproduzca mejor mejor para ellos porque van a consumir menos y mejor para la cooperativa porque realmente durante unos meses que son los meses de mayor radiación es decir desde marzo a septiembre octubre máximo pues normalmente estas plantas de autoproducción son cuando tienen excedentes en diciembre hay tan poco sol que todo lo que producen consumen enero con lo cual son épocas muy concretas del año que habrán excedentes si se han calculado los excedentes de este año y si lo vemos como contra beneficios pues el importe es importante en este año porque puede ser un 10% si lo vemos contra la facturación de 70 millones de euros es irrisorio ¿vale? es decir es muy poca la cantidad de dinero que dejamos de pagar por la compensación de estos saldos claro pero como los dejamos de pagar y es un regalo nosotros entendemos que es como beneficios ¿vale? con lo cual sí que es muy importante que cuantos más sortidos haya mejor Jesús Salgado preguntaba si la financiación a través de emisiones de capital voluntario es el cuello de botella para conseguir más proyectos de producción tal como lo vemos nosotros más bien es al revés es decir tenemos más capital aportado como capital social voluntario que proyectos a financiar por tanto el cuello de botella es encontrar proyectos solventes para financiar no encontrar capital para financiar esos proyectos y pensemos que el capital social voluntario que esté aportado y en cambio no esté financiando nada tiene un coste con lo cual si nos adelantamos demasiado en aportar en captar capital social voluntario sin invertirlo realmente esto es un coste para la cooperativa el capital social voluntario debería hombre hay una época en que se invierte en el proyecto pero después ese proyecto ha de dar un rendimiento ¿no? también preguntaba Jesús si el informe de intervención se limita a temas económicos o también incluye otros temas estratégicos comerciales de recursos humanos voy a la última parte nosotros en nuestro informe hacemos un toque de atención respecto al tema de recursos humanos que en el año 2020 el coste en recursos humanos ha crecido muy por encima de lo que ha crecido el volumen de facturación de la cooperativa por dos motivos uno primero porque se ha acumulado en el 2020 algunas incorporaciones de personal que deberían haberse incorporado en el 2019 y por otro lado porque en el 2020 se ha hecho una nueva valoración de puestos de trabajo que quiere decir también una nueva retribución con algunas subidas importantes esto es asumible y previsto y estaba previsto en presupuesto incluso por debajo de presupuesto claro pero y por tanto no es alarmante pero si diríamos que no sería sostenible indefinidamente porque los recursos humanos también es un factor es un factor pequeño en la cooperativa no es un factor muy grande no os lo penséis que es una cosa desmedida pero bueno si damos un toque de atención decir esto indefinidamente no se podría mantener creemos que este es un año excepcional respecto al incremento de costes de recursos humanos en el tema de las preguntas que habéis realizado sobre excedentes los excedentes los capta directamente las distribuidoras ¿vale? y lo que realiza es no facturarlos es decir restarlo de la del consumo que han realizado los diferentes clientes con lo cual es un gasto gratis es decir son unos kilovatios que no nos facturan con lo cual realmente es beneficia a la cooperativa directamente porque solo beneficia a la comercializadora ¿vale? es decir la comercializadora que tiene contratada la persona que tiene una autoproducción sea somenergia o sea o la luz se beneficia ella de los excedentes que tienen como autoproducción ¿vale? que que se realiza cuando haces una autoproducción pues normalmente haces un 60% máximo de la potencia que tienes ¿vale? y limites al máximo verter excedentes ¿por qué? porque cuesta más amortizar la planta que ha generado cada cada socio en este caso ¿vale? con lo cual no va a ser muy exponencial o no debería ser muy exponencial los excedentes de cada una de las plantas de autoproducción pero sí que agregado pues da un importe en este año creo que han sido 75.000 euros ¿vale? es decir que siendo los primeros años incipientes pues es un importe importante ¿vale? que en el futuro puede ser mucho mayor cuanto más plantas hayan y como hemos dicho antes se concentran única y exclusivamente en las épocas de verano fundamentalmente que es cuando hay más radiación solar creo que del chat están todas respondidas si no si algún no echa en falta alguna lo decís o abrís micro Carlos tiene la mano sí Carlos si no tiene la mano que le damos palabra Carlos sí creo que no que no se ha entendido muy bien lo que quería decir con el tema de la autoproducción a ver hay mucha gente que está en somenergía o fuera de somenergía y no está inyectando porque le paga muy poco por los kilovatios que inyecta por eso o porque no lo tiene legalizado si fuéramos capaces de captar a toda esta gente ayudarles a legalizar y que inyecten todo lo que puedan tendríamos ahí bueno unos kilovatios que podríamos tener como si fuera una mega planta fotovoltaica virtual en toda España esto se está desaprovechando yo creo hay muchísima gente que no inyecta por estos motivos esto es lo que quería comentar si se ha pensado en esta estrategia de captar a gente ya sea ofreciendo el precio del kilovatio inyectado más alto o ofreciendo el balance neto anual después de un año de cadencia después de demostrar que tú tienes muchos más excedentes de lo que consumes y por lo tanto pues ya a partir del segundo año ya no pagarías nada de factura solo término fijo y a lo mejor mil kilovatios inyectados para su energía para vender que estos mil kilovatios no los está dando la gente los está reteniendo porque no no le sale rentable piensa no sé si me he explicado ahora sí 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 dos cosas una la planta que han instalado está sobredimensionada y no es necesario verter tanto es decir si tú viertes demasiados kilovatios es que te han sobredimensionado la potencia con lo cual nunca vas a poderla amortizar de una forma digamos rápida bueno rápida no a 10 o 12 o 15 años o no sé cuántos años ¿vale? yo en 6 años la voy a amortizar no sé a qué te refieres exactamente bueno depende depende de bueno depende de muchos factores de la zona que estás y de que te ha costado y demás ¿vale? y de si tienes sobre todo beneficios en el IBI o no tienes beneficios en el IBI hay cada pueblo tiene su su casuística ¿vale? pero si si viertes mucho es que la tienes sobredimensionada porque no no deberías verter y no está en nuestras facultades ya sería fantástico que estuviera en nuestras facultades pero esto sería el equipo técnico el que realmente vea si hay la posibilidad o no dentro de nuestras facultades y bueno nuestras facultades no la facultad que tenemos de ponerlo en nuestro informe que es la única facultad que tenemos ¿vale? es también por ejemplo intentar cambiar las políticas para que no hayan tantos invitados y que hayan más socios ¿vale? y para eso pues hay que incrementar los beneficios de ser socio ¿vale? uno de los beneficios es por ejemplo poder tener autoproducción ¿vale? con lo cual bueno todo esto está muy íntimamente ligado todo ¿vale? porque la financiación de los proyectos está ligado que cuanto más gente haya pues más proyectos podremos realizar pero si no hay proyectos no se puede hacer si tenemos más beneficios podemos invertir podemos todo está muy íntimamente ligado pero nosotros no no sé cómo podemos influir para que se abra la posibilidad de que personas que todavía no son socias y tienen autoproducción nos lleven a nosotros la lo que es la generación se está haciendo una nueva empresa para ser representantes de mercado ¿vale? y se está haciendo ya una formación y una experiencia para en breve poder ser representantes de mercado de nuestras propias empresas y también poderlo ser de autoproductores y demás es decir el equipo técnico está trabajando en esto ¿vale? pero no es ni muy rápido ni muy fácil porque toda la legislación eléctrica y de autogeneración es lenta y muy compleja no sé cómo lo veis tú Carlos o Kim no yo lo que veo es que la comercializadora se ha distinguido por intentar resolver todos los obstáculos que se han ido encontrando en distribuidoras legislación etcétera para conseguir que los socios con autoproducción puedan ver valorados sus excedentes en factura estoy convencido de que hay más interés que en Somenergía para que los clientes autoproductores vean en factura sus kilovatios volcados a red difícilmente encontraremos otra comercializadora tan interesada como Somenergía se ha trabajado barbaridades para conseguir resolver multitud de dificultades mayoritariamente interpuestas por las diferentes distribuidoras que cada uno es un mundo según nos han explicado aún así yo mencionaría una cosa que a mí me afecta personalmente que es yo creo que la mayoría de la población de Cataluña y de España no vive en viviendas unifamiliares sino que vive en pisos y especialmente en Cataluña la mayor parte de la población vive en pisos hay una parte significativa hasta ahora la autoproducción que hemos promovido desde Somenergía es de viviendas unifamiliares casi toda la de yo creo que la gran asignatura pendiente es la de pisos la de comunidades digamos porque yo creo que afecta a la mayoría de los socios de Somenergía de las personas de la base societaria y de la población y yo creo que este es el es un reto muy importante de futuro que habrá que ver cómo se aborda porque es más complejo evidentemente no es casual que se haya empezado con las con las unifamiliares pero que yo creo que el otro reto es muy importante Conrad creo que quería preguntar si queréis ahora podemos abrir micros y seguir con preguntas o debate o opiniones en esto en esto que acabas de comentar Kim yo cuando vivía en Sabadell lo que no se ha promocionado mucho es los consumos compartidos de las comunidades de vecinos y con esto se podría utilizar las partes de arriba de los edificios nada más con poder poner todo lo que es el consumo 24 horas de luces encendidas de ascensores parkings y etc y con eso parece que no pero se podría llegar pero en esa parte no se ha incluido y después yo diría lo que ha propuesto Carlos si Soma Energía pudiera hacer lo de hacer el balance neto anual haciendo un año de 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 consumo yo creo que por ahí seríamos una de las comercializadoras primeras en ofrecer una ventaja al socio que hiciera autoconsumo primer año de carencia y el segundo año balance neto anual yo por ejemplo por la mala instalación bueno por la mala orientación de los paneles tengo de poner muchas placas para el invierno pero en verano me sobra energía por yo que sé 20 kilovatios o más y entonces ahora estoy legalizándolo todo porque no sabía además que era todo beneficio para Soma Energía si no lo tenía lo que decía Carlos lo tenía capao inyección cero pero después otra de las cosas que se podría hacer era que Soma Energía que ha hecho tantas campañas de instalaciones podría hacer de que si hay el cliente ese que tiene parte del tejado esa parte del tejado lo que está haciendo la luz y todas las otras comercializadoras esa parte del tejado Soma Energía que se la quedara y yo creo que mucha gente diría hombre si tengo una parte que la pago yo pero hay otra parte que la paga Soma Energía porque va a tener excedentes durante 7-8 meses sería una parte de ir haciendo parques y uno no es nada pero si llevamos mil y pico de instalaciones nada más que se hubieran hecho una placa por instalación de más serían más de mil placas es el lo que decís vosotros cuando sale un proyecto desde Soma Energía no dura tres horas o un día y todo el mundo ya ha puesto dinero si se pudiera coger dinero para ir ampliando todas esas instalaciones de autoconsumo sería una gran ventaja y gente como yo que tiene malas orientaciones para el invierno va bien pero para el verano yo creo que también hay mucha gente no sé si queréis hacer algún comentario interventores luego Jesús y luego Jaume así para hacer un poco de orden yo creo que mejor que Asumta no puede responder nadie porque es más conocedor que nosotros de la legislación etcétera pero yo solamente apunto una cosa lo de la compensación mensual que es lo que tenemos legislado actualmente en una ocasión en una reunión cuando Joan Herrera era director del ICAEN a la pregunta de oye porque no vamos a compensaciones trimestrales o anuales respondió pues porque Hacienda no quiere vale y porque tú sabes que si haces un balance anual el que saldrá beneficiado es el autoproductor sin duda pero entonces se reducen los ingresos por impuesto de electricidad y IVA y esta fue la respuesta que nos dio yo estoy diciendo lo que oí y en cuanto a la autoproducción en colectivo está todo legislado está el autoconsumo compartido en un bloque de pisos está legislado pero hay dificultades y la primera yo mismo aquí en Barcelona mi primera dificultad mi dificultad que hay más pero mi dificultad ha sido vivo en una calle especialmente protegida por el Ayuntamiento de Barcelona hemos presentado hemos solicitado el informe previo de patrimonio y estos nos han dicho que no porque se ve desde la calle la el conjunto de placas con lo cual este es solamente uno de los uno de los problemas que hay pero hay infinidad se está hablando de que es necesario cambiar la ley de proveedad horizontal en la legislación española Somenergia tiene veintipico contratos de autoconsumo compartido y si vinieran más encantados de la vida pero el problema también es poner de acuerdo a los vecinos en este tipo de inversiones colectivas con lo cual Somenergia está preparada ya tiene y cuantas más vengan mejor Asumta no sé si querías comentar algo de este tema no no a ver de este tema es que a ver yo creo que Somenergia efectivamente quizás es la que más ha trabajado para ver cómo dar salida a los autoconsumos pero yo no sé si os habéis fijado que últimamente hay un montón de anuncios de placas gratis bueno en este mundo gratis nunca hay nada ¿no? pero y esto lo vamos a ver yo lo estoy empezando a ver en mi comunidad de vecinos cuando aún había el impuesto al sol yo intenté poner placas y bueno el no fue por motivos tan egoístas como porque el día que lo quiera yo ya no habrá espacio para mí porque es verdad para todos no hay ¿no? pero en el momento que se ha empezado que se ha empezado a oír la palabra de gratis ahora lo quieren poner ¿cómo les explicas que no es gratis ¿no? que todo eso detrás hay una financiación bueno lo que comentaba alguien no sé quién ha sido de que por ejemplo la luz lo está haciendo así ¿no? que en realidad lo que está tomando el gratis es tu tejado y tú te piensas que el que lo tienes gratis eres tú ¿no? pero yo no sé contra esa vorágine no lo veo ¿eh? no lo veo cómo podemos actuar ni más yo creo que uno de los temas que sabéis que estaba en una de las mociones a qué se puede dedicar el donativo voluntario la parte de poder ayudar a financiar sistemas de autoconsumo parece que no es posible que no podemos financiar pues claro es que entonces dices estamos aquí entre unos que van de entre comillas gratis y nosotros que no podemos utilizar esa cantidad de dinero para financiar pues no sé dónde está el tema no sé cómo podemos cómo podemos avanzar y efectivamente el tema del balance neto el tema es fiscal la solución que se acabó aprobando dentro de un mes compensar exactamente lo que consumas en ese mes era para no tener ninguna incidencia fiscal eso lo aceptaba Hacienda el resto no por tanto yo aquí creo que el camino por aquí no va yo creo que el camino está en buscar lo voy a decir en catalán porque no sé la palabra en castellano el desllorigado cómo sacar el nudo de que realmente el donativo voluntario vistiéndolo de no sé qué pueda servir para ayudar a financiar sistemas de autoconsumo sobredimensionados esa es la clave no está en el problema no está en el problema del céntimo voluntario del donativo sino el problema es que no somos una cooperativa de crédito es decir no podemos dar crédito porque somos una cooperativa de consumidores y además sin ánimo de lucro con lo cual no es posible financiar a terceros ni que sean socios ¿vale? se está buscando posibilidades de que sea un tercero el que pueda realizar la financiación pero ya sea con el donativo voluntario ya sea con emisiones de capital social voluntario ya sea con reservas no se puede legalmente financiar a terceras partes que no sean vinculadas como sean empresas participadas por eso no se puede hacer porque nosotros también hemos dado hincapié en que buscaran la posibilidad el equipo técnico ha intentado buscar la posibilidad ha pedido asesoramiento externo ha pedido asesoramiento de hacienda ha pedido en todas partes y no es posible si no se haría es decir que el equipo técnico lo tiene claro que sería una posibilidad muy grande para poder incrementar de forma muy rápida todo lo que es la autoproducción pero estamos limitados no se puede hacer y no tenemos ningún mecanismo de crear otra sociedad que se dedica a hacer esto igual que ya tenemos 10 sociedades actualmente de generación una sociedad pero es que una sociedad que presta dinero necesita una legislación dentro de Banco de España termina siendo una financiera o un banco y si en lugar de prestar dinero es un servicio y si es un servicio energético y no si pero una cooperativa de crédito por ejemplo existen y podría ser pero aparte de que necesitas estar regulado por el Banco de España porque no dejas de ser financiera es decir no tenemos antes hemos hablado que tenemos una masa crítica tenemos una masa crítica para ser una comercializadora no tenemos una masa crítica para ser un banco todo y que actualmente tal como está nuestra estructura del balance aunque la hayamos puesto todo a patrimonio neto en lugar de pasivo a largo plazo las emisiones de capital social voluntario son muy cuantiosas ¿vale? referente a todo el balance es por eso nosotros creemos que es importante tener más beneficios y tener más reservas ¿vale? para crecer la solvencia de la sociedad no solo en recursos ajenos recursos ajenos serían aquellos que son dados por los socios ¿vale? claro hacer más emisiones para para hacer bueno es que no nos dejan hacer creo que están estudiando la posibilidad de que un triados por ejemplo de forma totalmente desligada pudiera estudiar la financiación ¿vale? pero no no de forma ligada no sé Carlos Kim como lo yo lo único que sé es que Olaluz pues al final el cliente de Olaluz es el que acaba contratando con Santander Consumer que es la financiera del grupo Santander esa instalación es decir estaríamos aquí reproduciendo un modelo pero con banca ética ¿no? y al intentar llegar a acuerdos de financiación a nuestros socios con terceros de banca ética creo que esto es lo que se ha apuntado pero tampoco sé si se ha avanzado mucho o no yo creo que yo creo que en contexto hay una parte positiva que es que la autoproducción tiene futuro porque cuando la empresa privada es decir la empresa lucrativa se lanza en plancha esto quiere decir que ve negocio detrás ¿no? esto es una parte positiva y por otro lado hay una cosa que yo querría destacar por ejemplo yo estaba pensando ahora en COP57 que es una empresa una cooperativa una empresa cooperativa financiera COP57 en este momento tiene un exceso de liquidez es decir tiene más dinero que proyectos que financiar teniendo en cuenta un aspecto perjudicial de hoy en día de tener mucho dinero que es que hoy en día te cobran por tener dinero cuando tienes mucho dinero en un banco porque si lo quieres tener debajo de la vanguardia es otro tema ¿no? pero si lo tienes en un banco a partir de un determinado importe el banco te empieza a cobrar por tener esto por tanto ese dinero que tienes sin proyecto que financiar no solo no te rinde sino que además te cuesta esto es un problema pero hay todo un espacio de mercado importante yo querría antes de me parece que Jaume Arrillera había pedido la palabra hay dos decir una cosa que me salgo un poco del tema de autoproducción y todo esto pero que el mercado el contexto legal va cambiando pongo un ejemplo muy significativo que me parece que para nosotros es importante que es el IAE Somenergía iba haciendo provisiones iba haciendo digamos haciendo un rinconcito para posibles reclamaciones de IAE de ayuntamientos en la perspectiva que nos podían pedir que pagáramos IAE cada ayuntamiento en el que tuviéramos un solo contrato uno solo ¿eh? esto quiere decir que teníamos unas provisiones de casi un millón de euros y con la nueva ley de IAE del año 2021 esas provisiones van a quedar reducidas creo que no digo mentira ya me corregiréis si me equivoco Carlos y Xavier pero de casi un millón de euros a unos 15.000 euros porque ahora pagaremos IAE de ámbito estatal no a cada ayuntamiento no a cada municipio sino por el conjunto de nuestra facturación en el conjunto del Estado esto es una buena noticia digamos que liberaremos recursos de casi me parece que entre 700 y 800.000 euros que es un importe que empieza a ser sustancial lo dejo aquí vale pues tenemos dos palabras un momento en el tema de Olaluz tienen una política de marketing muy buena ¿vale? y salen muchos anuncios y demás pero no hacen todas las plantas que ellos ni quisieran ni nada porque hacer plantas en edificios comunitarios como ha dicho Carlas antes es una odisea es que huyen ¿vale? primero han dicho que sí y que quieren hacerlo y que serán quieren todas las la revolución de los tejados la revolución de los tejados pero es mentira ¿vale? ¿por qué? porque se encuentran con todos los problemas como todos los humanos del mundo ¿me entiendes? que en una escalera no se pone de acuerdo nadie con lo cual yo creo que es más publicidad que realidad lo que se está realizando otra cosa es que en edificios unipersonales ¿vale? pues como nosotros lo hacemos pues lo pueden hacer pero que no es no es tanto como parece lo que sí ellos financian a partir de una financiera que no es ni suya que es externa y que si te das de baja te cobran lo que no está escrito es decir que el contrato que firmas con o la luz no es la panacea ni 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 mucho menos es decir que es mucho mejor su monergia que no hace propaganda y no sale y demás que tener una gran empresa de marketing que te hagan los anuncios preciosos muy bien pues vamos si os parece Jaume y Jesús y vamos cerrando el turno a mí me parece que bueno me parece que la luz lo único que quiere es fidelizar durante 20 años su comercialización o sea toda esta propaganda y todo esto es para que cuando firmas un contrato de estos supongo que te deben obligar a fidelizar durante 20 años estar con ellos y para mí es lo que persigue más que otras cosas respecto al problema de los edificios comunitarios y de la financiación para que las placas pasen a propiedad de un socio o socia para mí la solución son las comunidades energéticas la ley de comunidades energéticas está ahí hace poco pero está ahí entonces con una comunidad energética tú puedes tener en propiedad unas placas que no están en tu tejado que están en el tejado de 500 metros a la redonda y que ese mantenimiento es colectivo y que luego se distribuye la electricidad producida según la participación de cada uno en la comunidad energética es la solución intermedia entre la placa en tu tejado si vives en una casa unifamiliar y el kilovat ahora este de grandes plantas entonces tenemos que potenciar yo creo las comunidades energéticas la primera en España se va a montar en Cornellada Terri en Girona y no va a ser ConsomEnergía porque bueno entre otras cosas allí tienen la suerte de tener una distribuidora local que es la misma comercializadora local bueno ahora tienen que ser dos empresas pues la misma gente y esos no se vendieron a Endesa y les permitirá hacer la primera comunidad energética de España que sepamos pero para mí la solución a este problema de los residuos comunitarios pasa por la comunidad energética seguramente será el futuro pero si ya no se ponen de acuerdo en una comunidad de vecinos pues no sé se necesita tiempo creo sí pero una comunidad energética si no pones las placas en tu edificio los demás vecinos ni se enteran de que tú participas en una comunidad energética o sea no hay que pedir permiso a la reunión de escalera esa tan fastidiosa de cada año no 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 es ponerse de acuerdo la gente el problema es en una comunidad se pone la comunidad la gente que quiere correcto correcto Jesús Jesús sí yo quería volver sobre el tema de la intervención de cuentas aunque sobre este tema yo creo que hay mucho que hablar de hecho a mí me parece que hay algunas posibilidades por ejemplo con lo que hace Tesla en Estados Unidos que es un PP con particulares o un renting también que es algo interesante pero bueno lo que quería y aprovechando también que esta asunta esto preguntar ¿qué se hace con el informe de intervención de cuentas? ¿es de obligatorio cumplimiento? ¿se vota? ¿y qué es lo que se ha hecho con ese con ese informe en años en años posteriores? o sea los informes de años anteriores han tenido mucha o poca influencia se han aplicado total o parcialmente o de ninguna manera en los años sucesivos ¿cómo ha pasado esto? Respondo yo pero al igual no es porque me has citado pero yo como solo hacía un año pues no te puedo decir que se hacía antes yo sí que te he de decir que yo el del año pasado me lo leí con lupa y el de este año también y y el del año pasado que yo aún no estaba en el consejo sé que después hemos hablado sobre él ¿no? y aquí dicen cosas muy interesantes ¿no? ¿qué pasa con esto? y el de este año que incluso es más bastante más completo que el del año anterior ¿no? pues a ver para mí es una herramienta súper útil por eso antes he hecho el comentario de por qué no nos vemos más si todos trabajamos para la misma casa para que nos entendamos ¿no? y vosotros tenéis unas aportaciones que a nosotros muchas veces se nos escapan porque sí que es cierto que aunque sea por casualidad en el consejo rector en este momento hay alguien que entiende mucho de economía pero una persona en concreto pero podría pasar que no hubiera ninguna por lo tanto es fundamental tener su criterio y y ahora os voy a decir una cosa hay alguien aquí del equipo técnico para que no se me enfade pero en el último en la última reunión que tuvimos había un informe del equipo técnico de la parte de financiación que proponía una financiación del próximo parque que está ya al caer ¿no? de un porcentaje altísimo vía bancos digo ¿cómo nos traen este documento? vía bancos no antes vía la propia cooperativa capital social y financiación del territorio donde se implante el proyecto bueno esto también lo dice el informe de la intervención digo mira ya somos dos que pensamos igual ¿no? equipo técnico hay que ponerse las pilas ¿no? por lo tanto yo creo que lo refuerza y no es de obligado cumplimiento no para el consejo rector como tal ¿no? pero sí que evidentemente hay que tenerlo muy muy en cuenta porque se dicen cosas que yo creo que son inteligentes avisan y bueno pues yo creo que solo podemos más que agradecerlo ¿no? y además además no es para hacerles la pelota porque están aquí sentados se entiende mucho más a veces lo que ponen ellos en sus informes que lo que pone la propia auditoría de cuentas ¿no? con lo que pues de servir sirve y mucho apuntar un par de cosas el informe es se presenta en asamblea pero es a título informativo no se vota no es un punto sujeto a votación en cuanto a la oportunidad de vernos más encantados de la vida porque efectivamente también nos falta una parte de visión que es más la política que nosotros desconocemos o sea que cuando nos queráis convocar nosotros vamos a una reunión conjunta con el consejo rector sin duda sin duda y ya está nos debemos a los socios de la asamblea que nos han votado y el informe va dirigido a ellos para que entiendan o nuestro parecer que puede ser erróneo también porque lo que intentamos es influir en el voto de las votaciones que se realizan tanto es así que hemos muchas veces por ejemplo el informe del año pasado el informe tal como lo estaba expresado era para intentar pedir a los socios que votaran que no a la gestión del año anterior ¿vale? porque no nos parecían bien tantas cosas que era para decirlo pero no teníamos claro qué significaba si la asamblea no votaba a favor de los de lo que es la gestión realizada ¿vale? con lo cual al final se consensuó con el equipo de interventores hacer bueno que nos parecía mínimamente aceptable ¿vale? pero que queríamos que se mejorara en muchos temas este año uno de los temas que más nos dio controversia que era la facturación es el case de facturación con las distribuidoras que hizo hacer algún apunte negativo en los balances ¿vale? pues sea totalmente regularizado y no da para hacer eso con lo cual es mucho más fácil pero lo único que podemos hacer es dar información para que los socios voten vuelvo a repetir si de los 70.000 hay unos 800 o 1.000 socios que van a la asamblea de los cuales a lo mejor se leen los informes una cincuentena si son bueno yo creo que son muchos es decir 50 pues podemos influir poco la verdad y por eso intentamos hacerlo más gracias a Kim que es un experto en reducir informes ¿vale? hacerlo más liviano para que la gente se nos lo lea porque si ven que hay 15 o 20 páginas la gente solo lee la primera ¿vale? pero muchas de las anotaciones que hemos hecho durante todos los años el Consejo Rector las ha entomado el equipo técnico las ha entomado cuando ha sido posible ¿vale? pero no tenemos ninguna fuerza legal de nada Muy bien última rápida Jesús No, no es que está relacionado se emite también o sea incluye el informe incluye o puede incluir o podría incluir el presupuesto del año en curso A ver el presupuesto de este año que presentan a la Asamblea se aprobó en noviembre ¿vale? cuando nos lo presentaron nosotros nos tiramos de los pelos ¿vale? pero ya está hecho y ya está presentado con lo cual será trabajo de los interventores de cuentas del año que viene hacer un apéndice en el informe diciendo qué puñetas hicieron para presentar un presupuesto con unos resultados tan bajos ¿vale? que por ejemplo por decir algo que se me antoja del presupuesto ¿vale? Estuvimos pensando debatiendo si incluir o no incluir algún dato sobre el presupuesto pero como no sea es decir nosotros nos lo habían presentado porque lo habíamos pedido pero no lo tenía nadie entendimos que no daba lugar poner ninguna notación en el presente informe que es del ejercicio anterior pero sí tal como hemos repetido varias veces el EBITDA ha generado creemos que ha de ser superior y si hay que incrementar el precio pues hay que incrementarlo porque lo que no podemos hacer es reducir los márgenes dado tal como ha dicho Kim que tenemos la gran suerte que en el inicio de este año en la ley de acompañamiento de los presupuestos del Estado se ha reducido la aportación del IAE pues más o menos vamos a tener el mismo resultado que ejercicios anteriores porque esta partida no va a salir con lo cual si estaba presupuestada de 700.000 euros van a haber 700.000 euros que no se van a gastar con lo cual se va a equilibrar otra vez el presupuesto con otros años anteriores ¿vale? pero entendemos que no se puede presentar un presupuesto con unas ganancias de unos 400.000 euros porque solo que tengamos un repunte de morosidad nos vamos a comer pero esto lo digo aquí y no lo digo en ningún otro lugar que no se dice en el informe queda claro queda claro pues oye alguien te ha oído me toca hacer así de de policía del tiempo y me gustaría ir cerrando quizá para no pasarnos mucho de la hora y si os parece también pues lo vamos cerrando aquí creo que no había ninguna palabra pedida y del chat tampoco así que si os parece pues agradecer aquí Carlas y Xavier pues vuestro rato la didáctica y la pedagogía de las explicaciones que creo que han sido muy claras ¿no? en un tema que no es fácil ¿no? y que a veces es un poco complejo y y nada yo creo que nos ha quedado mucho más claro qué hace la intervención de cuentas ¿no? y los rezos que hay por delante a nivel económico y ha sido muy muy interesante con lo cual si os parece lo dejamos aquí yo quería decir sí animaros a participar es súper interesante y a veces te peleas ¿eh? y tienes discusiones y crisis y controversias pero es muy interesante poder participar y formar parte de tanto yo no he estado en el equipo del consejo rector pero seguro que es igual y y que y la intervención de cuentas intervención de cuentas son solo tres años no son cinco con lo cual es más fácil poder entrar y poder salir pero yo os invito a que participéis porque os lo vais a pasar muy bien yo voy a presentarme si apruebo si apruebo este curso entonces hombre has aprobado y con nota ¿eh Jesús? o sea que bueno si puedo decir una cosa Jesús creo que no eres un buen candidato por el comentario que he puesto que creo que para entrar en intervención de cuentas hay que ser socio hombre tener gafas barbilla y canas bueno bueno sí barbilla y canas sí pues igual sí igual sí no apuntaba más a Conrad pero bueno en plan de coña no 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 si se presenta si se presenta una mujer yo votaré a la mujer porque a mí me parece súper importante ese tema muy bien sí 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 estaría muy bien también estaría muy bien porque las visiones así como hemos dicho que cualquiera puede tener una formación y una experiencia diferente y es importante la visión de género también es muy importante en todo en la vida y en la intervención de cuentas también pues muy bien pues las personas que habéis estado en la formación nos quedamos un momento un ratito que haremos el cierre de la valoración y el resto os dejamos marchar y muchas gracias por la sesión muy bien pues hasta pronto hasta pronto y muchas gracias adiós muchas gracias gracias Gracias.